este dualshock 4 está muy bien pero no os parece a vosotros que le falta algo pues ese algo lo tenemos ya aquí que son los botones traseros del dualshock 4 que anunció sony hace un par de semanas y bueno como sabéis es básicamente es convertir el dualshock 4 normal en una especie de mando élite o bueno no exactamente mando élite pero le da unas funcionalidades más interesantes del mando élite que son los botones traseros como su nombre indica y pues ya lo veis es un aparatito así de pequeño que no ocupa nada se lanza el próximo 14 de febrero un precio de 29,99 30 euros y nada vamos a pasar directamente la acción vamos a ver cómo se enchufa y cómo funciona una cosa muy importante que ya hemos comprobado fuera de cámara de primeras da un poco de miedo porque vamos a verlo al enchufarlo da un poco la sensación de que no encaja del todo bien si os dais cuenta esto se puede mover así que y se tiene que enchufar justo en la zona de los auriculares y del puerto de carga y da un poco de miedo porque hay que empujar pero vais a ver que ahí está ya está es simplemente eso es enchufarlo conectarlo comprobáis que esté que esté bien conectado y ya está y lo siguiente pues es encender la consola vamos allá importante son dos botones este y este pero tiene también como veis aquí vamos a quitarle esto como es aquí tiene también una pantalla led en la que se muestra uno de los tres perfiles porque el mando tiene tiene tres perfiles distintos tres configuraciones para que no tengamos que andar configurando constantemente que botones queremos sino que podemos cambiar de una otra sin problemas que es lo que vamos a ver ahora y a ver si entiende bueno voy explicando eso también el tema de los perfiles tenemos como veis ahí perfil perfil uno si pulsamos dos veces cambiamos al perfil dos si pulsamos dos veces cambiamos al perfil tres y os vamos a enseñar ahora cómo se configuran cada uno es muy sencillo al pulsar en la pantalla se muestra el perfil que tenemos en ese momento más al uno manteniendo pulsado pasamos a configurar y pulsando los propios botones elegimos qué es lo que queremos que haga ese botón trasero en este caso vamos a decirle que esto sea por ejemplo izquierda y que esto sea derecha vale ahora simplemente volvemos a pulsar y ya estaría ahora vais a ver que si yo pulso los botones de aquí de los botones traseros hago hago distintos hago lo que lo que le ha asignado que es ir izquierda y derecha que quiero cambiar de perfil pues eso dos veces y ahora tenemos ahora unos cuadrados y otro triángulo que aquí bueno aquí no hará gran cosa porque estamos en la pantalla del menú pero bueno ya lo veis vale pues ya ya lo habéis visto un accesorio la verdad es que parece más o sea parece que es como incómodo pero en realidad la verdad es que no hay mucha diferencia es bastante cómodo y sobre todo útil para juegos multijugador o para juegos que requieran cierta que requieran mucha habilidad pues la verdad es un accesorio bastante interesante yo voy a ver si lo pruebo si os interesa si lo queréis y parece si os parece guay recordad que sale el día 14 de febrero de 2020 a un precio de 29 99 y nada vamos a seguir probándolo